Esta maleta color verde es médico quirúrgico, aquí podemos observar lo siguiente, tenemos jabón quirúrgico, alcohol, casas, tenemos cortanillos, también tenemos una jeringa punta catéter que nos puede servir para hacer un lavado de oídos o demás, cuerpo extraño en un ojo, riñonera, bajalenguas y aplicadores, maleta color negro, esta es de signos vitales, tenemos tensiómetro, también nos puede servir para hacer torniquete, tenemos ponendoscopio y tenemos linterna ocular, siempre debemos verificar las pilas de todos los elementos que funcionan con estos elementos, con las pilas, la linterna ocular, tenemos el glucómetro, siempre verificar que tenga las tirillas y las lancetas completas que no estén vencidas, tenemos el pulso oxímetro, verificamos que funcione, que tenga pilas, lo mismo con el termómetro, vamos con la bala de oxígeno portátil, esta es la más pequeña que encontré en el mercado, tiene su respectivo humidificador, debe tener su respectivo filtro y válvula, debemos chequear que tenga carga, esta es la cinta reflectiva, lo ideal es tener 30 metros, inmovilizadores de cartón plast, manta térmica pero esta es mucho más profesional y tenemos una bata desechable y con qué apuntar, libreta y lapicero, tenemos los elementos de bioseguridad, guantes de tres tallas y tenemos las mascarillas tanto en el 95, tenemos las gafas de bioseguridad y la mascarilla normal, tenemos el desfibrilador externo automático o DEA, este es de entrenamiento, siempre lo podemos verificar, en este caso se verifica que tenga batería que esté funcionando, periódicamente se debe asignar a una persona que haga esta función, siempre verificamos los parches, este es el aspirador de secreciones portátil, debe contar con su respectivo sonda para aspirar secreciones, este aspirador no necesita energía eléctrica para funcionar, collar cervical pediátrico, color amarillo, graduable, color cervical de adulto, graduable y tenemos un tercer collar cervical de adulto, graduable también, esto es para una pantalla, caso tal de que tengamos pacientes COVID, otro tipo de collar cervical que podríamos incluir, tenemos algunos elementos como acetato aluminio, sulfa plata, suero de rehidratación oral, algunos medicamentos de uso propio, bloqueador solar también podríamos incluir, isopañines, repelente, bloqueador solar, gotas para los ojos, jabón quirúrgico, jabón glicerinado, medicamentos y algunas ampollas si somos personal de salud como médicos 911 y bien a continuación vamos a ver la clasificación de los botiquines de acuerdo a sus necesidades particulares bueno no es lo mismo yo llevar un botiquín como este para hacer senderismo de no me puedo llevar esa maleta tan grande sino que yo tengo que prever cuáles son las posibles situaciones que me podrían ocurrir durante esta actividad por ejemplo llevar bloqueador solar, repelente, algo para el tratamiento entonces las ampollas, picaduras, aquí vemos que también se puede tener un botiquín para la parte de las guarderías, las escuelas donde las posibles emergencias pueden variar, este botiquín sería para una empresa donde manejen sustancias y productos químicos, este sería otra clase de botiquín para enfrentarse a una situación más complicada, lección práctica, práctica lo aprendí, escriba cuáles son los escenarios para los cuales usted debe tener un botiquín entonces usted de acuerdo a sus necesidades haga un listado y prevea cuáles son los escenarios en los cuales usted podría estar, punto número 2 realiza un inventario de los elementos que usted tiene en su botiquín personal, familiar o empresarial, entonces haga un listado, haga una revisión desde su hogar, usted qué es lo que tiene, usted con qué elementos cuenta para proteger su familia o de pronto si usted está trabajando en una institución, tercero consiga los elementos del botiquín de acuerdo a sus necesidades, ya sabes que esta sección práctica es para que pongas manos a la obra, apunte los elementos que le hacen falta y consígalos, recuerden que es mejor estar preparado para algo que no va a suceder, que no estar preparado para algo que sí podría suceder, entonces bajo esta premisa los dejo, sección recorderis, al finalizar esta lección usted estará en la capacidad de identificar el tipo de botiquín más pertinente para el escenario de una emergencia, punto número 2, al finalizar esta lección usted estará en la capacidad de alistar todos los elementos que debe contener su botiquín de emergencias, punto número 3, al finalizar esta lección usted estará en la capacidad de alistar el botiquín de emergencia a nivel personal, familiar y empresarial, listo bienvenidos a la primera pregunta, un botiquín personal debe contener a equipo de vía aérea avanzado, b los medicamentos que normalmente usted utiliza, c la tabla de espina larga, d desfibrilador externo automático, tiene 5 segundos para pensar, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, la respuesta correcta es, en un botiquín personal debe obtener los medicamentos que normalmente uso, siguiente pregunta, el nombre de este elemento es, a, pinzas maguil, b, cánula de guedel, c, cánula nasal, o d, cánula orofaringea, tiene 5 segundos para pensar, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, es pinzas maguil, esto sirve para despejar la vía aérea, cuando hay cuerpos extraños sólidos dentro de la garganta, siguiente pregunta, ¿cómo se llama este elemento? pinzas maguil, jajaja, obvio, bueno, ya se la pastelé, listo, cánula laringea, cánula nasal, o cánula orofaringea, el nombre más apropiado para este elemento es, cánula orofaringea, que sirve para despejar la vía aérea, cuando hay una persona que está inconsciente, para que no se ahogue con su propia lengua, muy bien, siguiente pregunta, ¿cómo se llama este elemento? bolsa mascarilla, ambu, máscara facial, o collar cervical, tiene 5 segundos para pensar, 5, 4, 3, 2, 1, ya sabes que el nombre más apropiado de este dispositivo es bolsa mascarilla, si usted le dice ambu, pues no hay problema, pero realmente no es propiamente, el nombre técnico de este dispositivo, listo, siguiente, ¿cómo se llama este dispositivo? bolsa mascarilla, ambu, máscara facial y collar cervical, que se note pues que yo les ayudo ahí, este dispositivo se llama, 5, 4, 3, 2, 1, listo, ya damos por finalizada la lección botiquín, la próxima lección es bioseguridad, es una lección muy corta, pero es muy importante recordarla rápidamente, para que no nos vamos a equivocar, en cuanto a la prevención del contagio, sobre todo de enfermedades que se transmiten por gotas, o por aerosol, entonces, nada, me alegro muchísimo que usted esté tomando este curso, recuerde que vamos a ir montando el resto del material, conforme vayan pasando todos estos días, para que esté pendiente en la plataforma, y siga las recomendaciones, para que pueda seguir avanzando, nos vemos, chao.